Lo que hace ya es ofender a una parlamentaria, acusando sin pruebas, me parece que el estado, el estadio donde tiene que resolverse esto es judicialmente. No hay. ¿Me entiendes? No hacia los gritos y demás, porque no tenemos nosotros desde afuera cómo demostrar quién tiene la razón acá. Porque Vane tiene todo el derecho del mundo de estar en la sala de prensa y ejercerle el periodismo de militancia, como yo digo. Tiene todo el derecho, nadie tiene por qué echarle de ahí. Están los lugares, están los lugares, ¿verdad? Claro. Están los lugares, ¿verdad? Y perdón que vaya a decir este lado, pero no es que yo quiero que pase eso, ¿verdad? Sí. Y si se quedan a la golpe, porque van a la calle. ¿En la calle? Que después se denuncien en todo caso. Después se denuncien, ¿verdad? Se denuncien en la justicia. Digo nomás como algo ya demasiado extraordinario, pero ella está en su libre ejercicio. Tal cual. Y tanto la oposición se afanaba de que son los que están a favor de la libertad de prensa y demás, y ahora choca con esto. Sí. Entiendo la bronca de Katia, me pongo en su lugar. Sí. Quizás ella se haya ofendido por algo grave que dijo. Yo no sé, no sé cuál es el contexto real de todo esto. No sé qué habrá dicho la periodista Vane Vázquez en contra de Katia y de Celeste Amarilla. No sé. Me disculpan. Si hay algo grave, bueno. Pero solucionen como corresponde. No hay por ese ser querido de gritar, gritar y gritar. No es la forma. Y también, Diego, yo sé que tenemos una prensa quizás crítica. Sí. Y hasta muchos de ellos con un vínculo importante hacia un partido, hacia un color. Una línea marcada. Una línea marcada. Sí. ¿Verdad? Que ahí obviamente se pierde la... Yo no creo que lo es la objetividad. Todo para mí es subjetivo. Pero, más allá de eso, de que a vos no te guste algo, enfrentalo. ¿Por qué vos tenés que esconder? Viste que hay a veces que vos te vale que haces una pregunta al político y el político se va de vos. No uno quiere hablar. Que está en su libre derecho también no hablar. Tal cual. Pero si no te gusta estar periodista, enfrentales, amigo. Con altura. No, eso de querer gritar o de querer agredir o de querer irte nomás. ¿Por qué enfrentales? ¿Por qué? Porque ustedes tienen el derecho de rendirles cuenta a la gente. No a la prensa. La prensa como un medio nomás. Tal cual. Que difunde a la gente. Estas personas, los políticos, tienen el derecho y la obligación de rendir cuenta al pueblo.